Bésame, bésame mucho Era esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder Y perder mi después Bésame, bésame mucho Pienso que tal vez mañana No voy a estar lejos Muy lento de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perder Y perderme después Y perderme después Bésame, bésame mucho Deja tu ellas dentro de mí Porque yo te amaré hasta el final Mi corazón Solo tuyo siempre será Mi amor Siempre te esperará Mi amor Siempre te esperará Y las huellas de tu amor Nunca se borrarán Aunque solo yo esté Conmigo siempre estará Y las huellas Y las huellas de tu amor Nunca se borrarán Aunque solo yo esté Aunque solo yo esté Conmigo siempre estará ¡Gracias por ver el video! Mira su familia Mira su familia Si vas a dejarme, déjame un recuerdo de tu amor Si voy a perderte, no te olvides que dejas huellas dentro de mí Porque yo te amaré hasta el final Mi corazón solo tuyo siempre será Mi amor, siempre te esperará Mi amor, siempre te esperará Y las huellas de tu amor nunca se demorarán Aunque solo yo esté, conmigo siempre estarás Y las huellas de tu amor nunca se demorarán Aunque solo yo esté, conmigo siempre estarás Porque yo te amaré hasta el final Mi corazón solo tuyo siempre será Mi amor, siempre te esperará Y mi amor, siempre te esperará Y las huellas de tu amor nunca se demorarán Aunque solo yo esté, conmigo siempre estarás Y las huellas de tu amor nunca se demorarán Aunque solo yo esté, conmigo siempre estarás Y las huellas de tu amor no se demora Secretary BDaBよね poder ser, conmigo siempre estarás Día de tu amor he querями, Dale y lada Mi amor, siempre estarás Y la quale se déjame esto Y la quale se demora ¡Gracias!